¿Qué es lo que te ves? Qué miedo, Barney. No puedes ser tan bueno. ¿Marco se fue? Sí, estuve hablando con Luciano y después se fue. Pedí una cosa para mí, esos dos andan en algo muy groso. ¿Algo groso como qué? Y no sé, es olfato, ¿viste? Pero son una dupla interesante y en ese estudio levantan una hita que no sé. Sí, eso es verdad, pero no todo pasa por ahí. Bueno, para vos que la tenés no pasa por ahí. Si todo se compra, Laura es así. Pero bueno, Dios le da pan a quien no tiene dientes. Mirá la casa que tenés, la ropa que tenés. Tienes un hombre increíble al lado. Yo no entiendo por qué no sos feliz. Vivís atada ese recuerdo que deberías superarlo, Lau. Tenés razón. Siempre tengo razón. Pero bueno, yo me tengo que ir a trabajar al restaurante. ¿Ah, ya te vas? Sí, yo pensé que Alberto me iba a dar algo mejor, ¿viste? No sé. Ningún acomodo, nada. Estoy ahí trabajando como mesera por dos mangos. ¿Me buscaste otra cosa? Me en pedo, me voy a buscar otra cosa. Ahí tengo la esperanza de engancharme a un tipo con guita. Sí, eso se encuentra otra cosa,ängen. Sí, yo pensé que tengas una granADA con guita, персонela son y solucionos, y yo الن educación.